El Perú no está de fiesta, fue la alta mi bandera, la alegría nada cuesta, a bailar la mariquera. El grupo popular somos señores y venimos a cantarle al Perú de mil amores, somos fiesta popular. Canta, 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 canta allá el Perú, no hay tierra más no pisanza, viva mi Perú, canta allá el Perú, viva mi Perú, canta allá el Perú, viva mi Perú.